Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste y alces sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Aún me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño alejábamos ya ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme ¿Qué piensas en volver a mí? ¿Qué piensas en volver a verme tal como lo pienso yo? ¿Qué piensas en volver a verme tal como lo pienso yo? Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Muy bien Bella Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Queda Qué poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras queda, queda Solo el silencio que hace estallar La noche larga y fría, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así caudar las penas Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Para realizar Mi sueño ¿Cómo realizar ¿Cómo realizaré Tu tan legano amor? Lo único que sé Es que ya no sé quién soy ¿De dónde vengo y voy? Sé que te vi Mi identidad perdí Y en tu cabeza estás Ay, solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca mío serás De mi enamoración De mi enamoración Mira que De mi enamoración Si te enamoré yo De mi enamoración Ay, voy a ser feliz Y con puro amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva. Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre tú y yo, imposible que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos, y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde, y tus ojos verdes, me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de nuevo y con la misma piedra. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde, y tus ojos verdes, me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar. Lo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero fidelity, la cuestión de amor es nunca de ganar. Hablando de Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te canso dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada, porque no sé. Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no puedo, ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino. Me he enamorado de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres. Es aún imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ya no, ya no. No, 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 no. No, 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 no. Así fue Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluye en un dulce el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando a dormir Cuántas nostalgias durmiendo en el desván Yo he declarado mi vida Sobre una alfombra de hierba Y hago canciones Otollos de llanto, goteando en tu piel Iluminando a tener un destino tan frío Sobran todo alejero y más cómodo dormir Un imposible silencio, desciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima en mí ¡Viene, ¡viene! ¡Viene, ¡viene! Un imposible silencio, solo un alcomo de lleno Y más cómodo dormir Con una estrella fugaz, de confumina otra noche Y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Natali 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 Para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te morirías y te vas Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te morirías y te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Que te tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te morirías y te vas Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Te morirías y te vas Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Te morirías y te vas Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada Y buscarás la mirada Y buscarás la mirada Y buscarás la mirada Y buscarás la mirada Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío Amor mío Amor mío Estas palabras dated Aguantina Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la vez. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? No podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí. ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? 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 Estás? Estés? Este amor de los dos es locura que trae Este sueño de paz y es bonito el mar Si cuando nos besamos a amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti tiene forma ideal y si estás muy igual Coincide sin tocar y de pronto por congreso así es nuestro amor Con este puño de ilusión que no me cabe en el pecho En lo difícil que resulta despedirme Y ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más, no puedo más Quiero que nuestro corazón cante la misma melodía En sus latidos Hoy nuestro amor es tierno que será asumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y llamarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo Que la ternura en tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en tus ojos y amor sincero Veré contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final A ver esa onda, esa onda ¡Vale ya! ¡Uno, dos, tres! Quiero que nuestro corazón Cante la misma melodía Con nuestro amor es tierno que será asumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en tus ojos y amor sincero Beber contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final De tanto correr por la vida sin menos De tanto correr por la vida sin menos De tanto correr por la vida sin menos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto correr por la vida sin menos De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé que la vida sin menos Me olvidé de vivir Me olvidé que la vida sin menos Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé que la vida sin menos Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo Me olvidé de vivir 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 Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Y en la hora que estoy afligido E tu herencia Música ¿Tienes el sueño? ¿No? A pesar de la distancia Y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y hazme dormir Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que solo gente grande aquí tiene Me apagando los cabos, tú seguramente dirías Amanhã de mañana voy a ir y se va y se va a ir muy bien Cuando yo era criança podía chorar en su brazo Y oí tanta cosa bonita en mi aflición En los momentos alegres sentado en su lado yo sorría Y en las horas difícil podía en su corazón Lady Laura, me leve para casa Lady Laura, me conta una historia Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, me leve para casa Lady Laura, me abrázame fuerte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve para casa Lady Laura, me leve para casa Lady Laura Lady Laura, me leve para casa Lady Laura, me leve para casa Lady Laura Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de sedas Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te enojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta a esta noche blanca Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura poco más El grito de burla Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Tan enamorado La noche dura Poco más La mañana La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Junto Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorado Así es la vida La noche dura Un poco más Más allá de la gente 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 La noche dura Un poco más Y a cara dura Un sueño difícil de creer Hoy vivo Como noche, como sueños Son los ojos en el de mi amor, Manuel Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor, Manuel Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor, Manuel Tiene mis sentidos presos Y todos mis besos son para Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuel Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus mensos Y ese amor inmenso que me da Manuel Cada día, cada instante Mi ilusión más grande Mi ilusión más grande es ver a Manuel Solo vivo, solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuel Desde que llego a mi vida Señor, lo sea que hija Desde que llego a mi vida La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. La dulzura de sus besos y ese amor. 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 Ven, que el tiempo corre y nos separa. La dulzura de sus besos y ese amor. ¿Qué será? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La dulzura de sus besos y ese amor. ¿Cómo va? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!